Ok, corre cámara, corriendo, por el sonido, capítulo 2, 22, 1, toma, amigo. Hey, 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 ¿qué pasó muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Manu González, llevándoles a todos ustedes lo que pasó detrás de las grabaciones de la serie Con Lugar. Oigan, fíjense que estuvo muy interesante porque me fui a platicar con parte del elenco. Nuestra primera actriz, Adriana Lafán, nos cuenta qué opina sobre las aplicaciones de Ligue. También nuestro invitado especial, Salvador Núñez, nos habla un poquito del Cruising Gay en la Ciudad de México. También vamos a conocer quién es el personaje homofóbico de la historia. Y bueno, hasta con Frijol me fui a platicar. Así que, bienvenidos. Vamos a verlo. Hey, muchachos de Con Lugar, ¿cómo están? Vean nomás con quién me encuentro. Cosa bonita, vean nomás. Ustedes lo conocen como Frijolito, Frijol. ¿Cómo estás, Frijol? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya listo? Estoy listísimo, yo soy la estrella de este sí. Oye, ayer te pusiste de diva, ¿eh? Pues es que no me escuchan. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo Jerry? ¿Qué te hizo Andrés? Pues es que Jerry está haciendo mi voz muy fea. Y luego Andrés me apachurra y me da de comer cosas que no bebo. Oigan, bueno, detrás de este Frijolito está nuestro compañero actor también. ¿Cómo estás, Betito? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú, mi estimado Manu? Les presento a Betito porque él es el dueño del gran personaje que conocemos como Frijolito, que en realidad se llama Baco. Baco, vean nomás, ahí sí se llama. Él es Baco. Baco, ¿qué tan parecido es Baco a Frijol? Cuéntanos. Pues es muy parecido, de hecho, por eso cuando platicábamos con Omar, de cómo, quién iba a ser el perrito, por eso es que pensamos en Baco, porque la historia de Frijol es un poquito parecida a la de Baco, él también era un perrito en la calle. Esa es la realidad, entonces, realmente es un perrito que tú adoptaste. Sí, no es un perro entrenado. Creo que es una invitación muy padre de la historia de Conlugar, al igual que como tú lo hiciste y como tú eres la playera de Adoptamay, pues que nosotros también que hagamos conciencia en donde estemos en este momento en nuestro celular, en nuestra computadora, y también si tenemos y nos nace querer y apoyar a un perrito, pues hay que adoptarlo, ¿no? Se los prometo que es el amor más incondicional. Se vuelven como tus hijos, se vuelven tu familia y se vuelven grandes maestros también. Realmente Baco ha sido un gran maestro para mí de desapego, de entender, de agradecer, de hacer yoga, hacer yoga todas las mañanas conmigo, imagínate. Está metido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En este momento me encuentro con Carlos Toca, ¿cómo estás, hermanito? Bien, bien, muy bien. Caras nuevas, ve nomás. Y recuerdo ser homofóbico. La verdad, creo que ahorita vivimos en un punto muy padre en la sociedad, donde cada vez se ven menos, pero lamentablemente sigue existiendo. Y eso es lo que refleja este capítulo. No es más posible que esto siga ocurriendo. Oye, ¿tú cómo reaccionarías si ves a lo mejor en un supermercado, o en alguna circunstancia, en algún lugar, un ataque homofóbico? ¿Cómo reaccionarías tú a esto? A mí me gustaría pensar que yo saltaría a la defensa de que me esté siendo agredido. Exacto. Pero ya estando ahí, quizás me quede callado. La verdad es algo que me he puesto a pensar y yo espero ser de los primeros y no de los primeros. Pues protegernos. Al final del día somos humanos y tenemos el corazón en el mismo lugar. Exacto. Hermanito, muchísimas gracias. Qué bueno que ponemos parte de la segunda temporada. No, hombre, es todo un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Siga viendo otro lugar. Nada más, ¿con quién me encuentro? Primera actriz Adriana Lafán. ¿Qué gustaste tenerte con nosotros? Mi vida. Tú eres un personaje bastante peculiar, pícarosón, rico. Todos quisiéramos tener una mamá como tú, Karen. Sí, eso es lo que me encanta. Que gente que ve la serie me dice, yo quiero una mamá así. Pregúntale a mis hijos a ver qué opinan. Tengo unos vecinos, señores con cerca de 70 años, son cuatro, y nunca me contestaban el saludo. Y no me contestaban hasta que un día dije, ay, viejitos sin soportar, no los pego, ¿no? Gays. Y un día estoy comiendo y se para el mayor, el más sangrón, y llega y me dice, usted es la mamá de Conlugar, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y le digo, sí, ya vio la serie. ¡Ay, me encantó! Y este señor les dice, les propongo que en vez de ir al cine, compremos palomitas. Y vean, la serie completa. Algo de comer, un vinito, y vamos a verla completa. Y cuando los vuelvo a encontrar, me dicen, qué padre, qué bonita, qué buen gusto, qué fina. Y los tres, otros tres, ahora me dicen, usted encantador. ¡Ah, yes! ¿Te gustaría utilizar alguna aplicación de ligue hoy en día que se puede a través de nuestro celular? Fíjate que eso sí me da mucho miedo. Sí, porque, a ver, cuéntame, cuéntame. Porque sí tengo varias amigas que se han metido a Tinder. Normalmente no la han librado bien, no han quedado contentas. Hay que tener mucho cuidado, pero pues todo puede pasar. Puede ser gente que nada más quiere buscar sexo, puede ser que encuentras al amor de tu vida, ¿eh? O sea, es una realidad. Sí salen los galanes, de flora te das cuenta quién es chacalón. Cuando son muy chacales, pues ya, los descarto. Porque esos, pues, ¿qué quieren? Quieren cama. No, yo quiero el contacto de ser humano, amigos, conocernos. No me niego, pero si surge, qué padrísimo. Proponer a abrir un Tinder a ver qué pasa. ¡Ay, te cae! Va, la próxima semana lo abrimos y vemos qué tal nos funciona. ¿Te late? Bueno, a esta serie le tengo mucha fe. Mientras tanto, tú y yo nos quedamos aquí en la cama. Vean nomás, vean nomás, qué chula. ¿Qué cosas más bonitas se hacen en la cámara? Para que vean, se puede hacer mucho. Adiós, amigos, por favor, síganos sin falta. Hoy estoy muy contento, muy feliz. Vean nomás con quién me encuentro, Salvador Núñez. ¿Cómo estás, hermanito? Encuentro casual, ¿cómo estás? Casual así de que yo por reforma y digo, Salvador, ¿qué onda? Te quiero invitar, vente con nosotros a conmigo. Pues casualmente vine a grabar con el lugar y te encontré. A ver, a ver. Aquí los tones. Vean. 20, 40, 40, 50 tones. Esto que ven aquí tan natural, tan bonito en el centro de la Ciudad de México. Ajá, la Alameda. La Alameda, perdón. Aquí todo mundo ligaba. ¿En serio? Claro, amigo, se sigue ligando. A ver, eso no me la sabía. Era en vivo. Era ligábamos. O sea, era el Grindr, pero en vivo. Exactamente, en los sunboards, en las revistas. Y no, bueno, los baños de los sunboards. Todo se ha hecho siempre. Una cosa era en las revistas y otra cosa era en los baños. Pues claro, era el primer acercamiento a la revista. Y la oía del baño. Cuando está uno chavo, revuelve el amor, el sexo, la posesión, los celos, el drama. Ay, no. Ya cuando estás más grande es lo último que quieres, porque ya esperamos que hayas vivido lo suficiente de eso. ¿Y qué es para ti el amor de eso de que hablas que es otra cosa? Porque es encontrar una persona con la que puedas caminar así por la calle y por la vida. Y puedas compartir tu vida. Y es difícil decirlo, pero sin estarlo juzgando, sin estar criticando, sin estar buscando en qué momento se equivoca para mandarlo a la fregada. Claro. Es más un compañerismo, pero de alma y cama. Porque también si no hay sexo, pues no funciona. No, no, no. No funciona. Es que ven el zapatito, caray. Los colores, tamaños, sabores y todo. ¿Has probado de todo? Pues como de ese. Entra mi clóset, del que salí y al que entran mis zapatos. Es una cosa muy distinta. En el clóset solamente entran los zapatos. Nunca lo había pensado así, güey. Yo salgo del clóset, saco a la gente del clóset y luego meto los zapatos. Ahí es donde deben estar solamente los zapatos, exactamente. ¿Y dónde podemos ver tu colección? Ah, pues mira, la pueden ver y comprar en la tienda online, que es salvadornunesshop.com. Te parecíamos a la Alameda y nos explicas cuál era el proceso de ligue en esta zona de la ciudad. Mira, gira conmigo, gira conmigo. Giremos. Giremos. En un zapato, no en un tajón. Qué lugar tan hermoso. Y antes había mucho matorral. Ah, ok. Mucho matorral. Eso quiere decir que te podías esconder. Y la gente se escondía. ¿La policía no se daba cuenta? Pues mira, yo no sé si a veces se daba cuenta y a veces se mochaba o a veces se incluía. De todo pasa. Y en esta ciudad mejor. Esa historia está padre, que se incluya el policía en el... Les digo, ustedes húndense con los que ya estamos más gastados y cascados. Porque ya les cuento cómo me cachoaron a mí. Quiero ver mucho la parte de apoyo entre nosotros. Y no solamente la gente de la comunidad LGBT, sino el decir, estas son nuestras historias de éxito, esto estamos haciendo, esto estamos aportando. Y ya no importa si soy gay o no soy gay, güey. Mira qué chingona está mi marca. Mira qué chingón es esto que estoy haciendo, este producto, este servicio. Tú eres una persona emprendedora con una estrella a tu lado que vas caminando con ella. Y eso te garantiza. ¡Obviamente! Por eso no se pierdan la segunda temporada de Con Lugar, que va a estar increíble. Y por supuesto, estará Salvador Núñez formando parte de esta gran historia. Muchas gracias. Y acuérdense que para todo mundo hay lugar. ¿Qué tal, muchachos? Qué interesante, ¿no? Espero les haya gustado muchísimo este video. Denle manita arriba, suscríbanse al canal, compártanlo. Y por supuesto, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a estar apareciendo aquí abajo. Y también síganme en las niñas para que me den muchísimo amor. Les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!